Estoy caminando un largo camino Yo voy luchando y quiero llegar Muchas aparecen en mi camino Hay veces que pienso hasta en parar Luego yo recuerdo que no estoy solo Y en este camino yo voy siguiendo Y voy a decir, valió la pena El tiempo pasó y estoy aquí Y voy a abrazar a Jesús Y cuando yo hallaré A Jesús yo abrazaré Diré, valió la pena Allí todo soportar Por calles de oro caminar Ya nada más recordaré Olvidar de lucha y sufrimiento Jesús, por siempre yo te voy a amar Si vale la pena Aquí ser bien Sufrir callado Quiero heredar el cielo Todo sufrimiento Se terminará No recordaré Lo que atrás quedó Quiero ver a Isaac También habrá Pero al primero seré a Jesús Que me dio la salvación Y cuando yo haya Olvidar de lucha y sufrimiento Por siempre yo te voy a amar Por siempre yo te voy a amar Ya nada más recordaré Ya nada más recordaré Olvidar de lucha y sufrimiento Por siempre yo te voy a amar Olvidar de lucha y sufrimiento Jesús, por siempre yo te voy a amar Por siempre yo te voy a amar All right Yo te voy a amar Lo que quieresas Yo te voy a amar Lo que eres pixelivo And K Si me México Escuelo En ывan Lo que quieres Sol